Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regá por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse mis hermanos. La deformidad espantosa de la vida humana no es envejecer. La deformidad espantosa de la vida humana no es un defecto genético o de nacimiento que uno tenga. La deformidad espantosa de la vida humana no es un accidente que uno haya padecido o una enfermedad que tenga. La verdadera y terrible deformidad es el pecado. Pero el pecado es invisible en buena parte. Una persona puede estar cargada de envidia y sin embargo camina oronda por la calle. Una persona puede estar llena de egoísmo y sin embargo no se le nota, por lo menos no tan fácilmente. Según eso, ¿qué hizo Jesucristo para llevarnos al conocimiento de esa realidad invisible? Esto es muy hermoso. Es muy hermoso porque es descubrir que Cristo a través de lo visible nos lleva al amor de lo invisible. A través del conocimiento de las cosas que llegan a nuestros sentidos, Cristo nos lleva al conocimiento de las cosas que solo se perciben con la mente, con la inteligencia. Yo creo que el Evangelio de los cuatro, en el que mejor se percibe eso, es el Evangelio de San Juan. Y creo que un ejemplo típico es el capítulo sexto de este Evangelio de Juan, que empieza contando como Cristo realiza un milagro. La multiplicación de los panes. Pero el mismo Cristo, que alimenta a la multitud multiplicando los panes, después predica en la sinagoga en Cafarnaún y les dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Ese pan del principio de tal capítulo, ese pan, es el pan que se mastica en la boca y que llena el estómago. En cambio, el otro pan, el pan vivo bajado del cielo, es otra forma de alimento. No es que sea irreal, pero sin embargo, no es tan material. Por eso Cristo, que había multiplicado los panes para llenar nuestro estómago, después nos dice, yo soy el pan de vida, indicando así que quiere llenar más que nuestro estómago, quiere llenar nuestra existencia. De ese modo, Cristo nos lleva de lo visible hacia lo invisible. Lo mismo sucede con las curaciones. Cuando Jesucristo cura a las personas, de lo visible las lleva hacia lo invisible. Y eso es lo que vamos a reflexionar en la primera parte de esta charla. Luego, en la segunda parte, hablaremos cómo se aplica eso a nuestra vida. Y terminaremos este día hermoso de encuentro, celebrando la Eucaristía. Hay una palabra que es fundamental, y esa palabra nos la enseña San Juan el Evangelista. Una palabra fundamental para ubicar los milagros de Cristo. Ya hemos dicho en la primera parte de este encuentro que los milagros son fruto de la compasión de Cristo. Pero ahora, les vamos a dar otro nombre. El primer nombre fue, frutos de la compasión. El segundo nombre es, signos del reino de Dios. Primer nombre, frutos de la compasión. Por eso explicamos, cómo Jesucristo se compadece. Se compadece al ver que nosotros, que somos imagen de Dios, resultamos deformados, y le da dolor ver la imagen de Dios deformada. Esa es la compasión de Cristo. Pero ahora estamos dando otro paso. Le estamos dando otro nombre a los milagros, las sanaciones, las liberaciones de Cristo. Son signos del reino, signos del reino de Dios. Los milagros de Cristo son a la vez, frutos de compasión y señales o signos del reino. ¿Qué queremos decir con un signo? ¿Qué queremos decir con una señal? Es tan hermosa esa realidad que se hace presente en tantos aspectos de nuestra vida. Un signo es algo relativamente pequeño, pero que apunta hacia algo muy grande. El amor está lleno de signos. Qué bello, por ejemplo, ese momento en el que un muchacho que hace meses, o tal vez años, lleva una relación de noviazgo con una jovencita, y llega un momento en el que él, sin decir una palabra, están en un lugar muy especial, quizás en una comida, en un restaurante elegante, y él, sin decir una palabra, pone una pequeña cajita en la mesa donde ellos han estado cenando. No dice ni una sola palabra y la caja es pequeña. Y a ella se le empieza a acelerar el pulso con ver esa cajita, porque ella sabe lo que puede contener esa caja. Y estoy seguro que el 98.3% de las mujeres aquí presentes ya se imaginan lo que puede haber en esa cajita. ¿Ve? Eso las mujeres después dicen, pero uno sabe que la mujer es muy inteligente. Hay una cajita que está cerrada, es una cajita pequeña, y él no le dice nada, solo pone la cajita ahí, y ella entiende que tiene que abrirla. Su pulso se acelera, destapa esa caja, y efectivamente, en la caja había... El 98.3% de las mujeres lo sabían. Había un anillo, y ella toma ese anillo, pero no se lo pone ella, porque el anillo lo tiene que poner él. Pero cuando ella ve ese anillo, un pequeño objeto metálico, salen dos hermosas lágrimas de sus ojos, y en ese momento hay un corte para comerciales. Es algo pequeño que habla de algo grande, y ella toma el anillo, y no dice una palabra, sino que con una mano sostiene el anillo, y la otra mano se la ofrece a ese muchacho. No ha dicho una palabra, pero los dos entienden lo que eso significa. Yo no me voy a poner mi anillo, el anillo me lo pones tú. Él entiende ese lenguaje, que es un lenguaje hermoso de gestos, toma el anillo, y le pone el anillo en el dedo, y en ese momento suenan los violines. Sí, mis hermanos, es una historia de amor. Algo tan pequeño como esa cajita, algo tan pequeño como ese anillo, dice muchísimo. Es un signo. Los signos también hablan en otras circunstancias de la vida. A veces estamos muy enfermos, a veces estamos agonizando, y en el momento de la agonía, no caben largos discursos. Varios de los que estamos aquí, hemos tenido la experiencia de acompañar a la mamá, en los últimos meses, o en las últimas semanas de vida. Este servidor que les habla, tuvo que despedirse así, de la propia madre. Y en esos momentos, mi mamá, que había sido operada de un tumor en su cerebro, estaba mayormente inconsciente. Era muy difícil saber si había alguna comunicación con ella. Pero yo creo que sí. Porque yo creo que varias veces, al tomar sus manos, ella reconocía mi voz, y reconocía mis manos. Y a mí me gusta pensar, nunca lo podré saber completamente, me gusta pensar que esa manera, como ella apretaba mi mano, significaba que me reconocía. Este es mi hijo, el tercero de mis hijos. Algo tan sencillo, algo tan elemental, como apretar la mano, se llena de significado. Todos los que estábamos en esas circunstancias, presentíamos que se acercaba el final de mamá. Y por eso también sabíamos lo que valía cada apretón de manos. Porque efectivamente, después del 7 de julio del año 2010, jamás pude disfrutar de un apretón de manos de mi madre. Y por eso, porque nos estábamos despidiendo, ni siquiera con palabras, porque ella no podía hablar, ese gesto tan sencillo, ese apretoncito de manos, ¿cuánto significaba? ¿Te das cuenta por qué decimos? Un signo es algo pequeño, pero que remite a algo muy grande. Lo que hay que notar también, es que los signos más elocuentes, son los signos que tienen que ver con el amor, como se puede deducir fácilmente, de los ejemplos que he dado, el ejemplo de los enamorados, y el ejemplo del hijo con la mamá. ¿Quién podrá estar más lleno de amor que nuestro divino Señor y Salvador Jesucristo? Él, colmado de amor, llenó de signos, signos preciosos, signos perfumados, signos de delicioso sabor. Y obsérvese algo, en Jesucristo, especialmente, en aquello que nuestra iglesia católica llama, y así es, los sacramentos, no cabe separar el signo de la realidad. Quiero decir, la Eucaristía, por ejemplo, es un signo, es un signo precioso. Desde hace años, hay un momento en la Eucaristía, que suele impactarme a veces hasta las lágrimas. Ese momento en el que hay que partir el pan. Y me impacta tanto, porque para repartirlo, para compartirlo, primero hay que partirlo. Y a mí me parece que ese momento de la Eucaristía, es grandemente significativo. El pan que se rompe, el pan que se parte, el pan que se destroza, para poder repartirse. Y a mí me parece que es como una manera de asomarnos al misterio de Cristo en el Calvario. El Cristo que se entrega, el Cristo que rompe su vida, el Cristo que desgarra su corazón, el Cristo que se parte para repartirse. El Cristo del Calvario es el Cristo del altar. El Cristo de la cruz es el Cristo de la Eucaristía. Por eso cabe decir, que el signo por excelencia que tiene nuestra Santa Iglesia es la Eucaristía. Pero nadie piense que al llamarla signo, estoy negando o siquiera minimizando la presencia real y verdadera, con su cuerpo y su sangre, con su alma y su divinidad, en nuestro Señor Jesucristo. Y en la Eucaristía. Ahí está Él. El signo y la presencia no se dividen, en el caso de la Eucaristía, ni en los demás sacramentos. Hermanos, con ese pensamiento y con esa certeza, conviene que nosotros miremos los milagros de Jesús. Son frutos de compasión, lo dijimos en la primera charla, pero son también señales del reino. Por eso, cuando Cristo cura a un ciego, por una parte le está expresando misericordia, ternura, cercanía, compasión a ese ciego, por una parte. Pero por otra parte, la curación del ciego es una señal de lo que vino Cristo a hacer esta tierra para inaugurar, para instaurar el reino de Dios. a través del milagro, a través del milagro, Cristo, por un lado, transforma la historia, la vida de una persona, pero por otro lado, nos da a todos los demás una señal, una señal de que el reino de Dios está cerca. Y es muy importante distinguir el signo del significado, porque el signo en el caso de los milagros es temporal, mientras que lo significado es permanente. Toma el caso de una persona como Lázaro y creo que este es de los ejemplos más impresionantes que podríamos mencionar. Lázaro se enfermó, Lázaro cayó a cama, Lázaro agonizó y Lázaro murió. Lo envolvieron en las vendas y sudarios según costumbre de los judíos y lo metieron a una tumba. Después de cuatro días, se sentía ya el hedor propio de la corrupción que trae la muerte sobre un cadáver. Llega Cristo y con su palabra poderosa detiene el curso de los acontecimientos, restaura aquello que ha sido destruido y saca a Lázaro de la tumba. Lázaro, sal fuera y Lázaro sale de la tumba. Es uno de los mayores milagros de Jesucristo. Y sin embargo, el milagro como tal tiene caducidad. El signo quiero decir lo que Cristo hizo pues resulta que después de unos años termina. Lázaro es verdad que volvió a esta vida pero después de unos años que no sabemos cuántos fueron, murió. El signo termina. Jesucristo abrió los ojos a muchos ciegos. Hermosísimo milagro. Pero después de unos años esos ojos que fueron milagrosamente curados se volvieron a cerrar esta vez para no abrirse nunca más. El signo termina. Pero lo significado queda. Lo que Jesucristo significaba con la resurrección de Lázaro está muy bien expresado en aquellas frases que él mismo dijo en otra ocasión. Yo soy camino Camino Verdad y Vida O también lo otro que dijo Yo he venido para que tengan vida abundante Esas palabras de Cristo quedan refrendadas quedan confirmadas con el hermoso milagro de la resurrección. El signo es decir que Lázaro se hubiera levantado de los muertos eso termina porque después se volvió a acostar con los muertos. El signo de curar a un paralítico termina porque después de unos años el paralítico se muere y queda completamente tieso. El signo de sanar a un sordo termina porque después de unos años el sordo se muere y deja de oír el signo termina lo significado permanece por eso en los milagros de Cristo tenemos que mirar ante todo lo significado ahí termina esta primera parte de esta enseñanza que hemos aprendido que los milagros de Cristo no solo son frutos de compasión sino que son señales del reino de Dios en segundo lugar hemos aprendido la diferencia entre signo y significado y hemos dicho que el signo como tal acaba mientras que el significado permanece ahora vamos a la segunda parte hablemos de los distintos milagros de Cristo y hablemos de como esos distintos milagros cada uno a su manera son señales del reino nos vamos a referir específicamente a las curaciones y a las liberaciones las curaciones de Cristo son curaciones de lepra de ceguera de sordera de parálisis estas son las principales y además la curación de la muerte misma como en el caso del hijo de la viuda de Naín o como en el caso de Lázaro o como en el caso de la hija de un hombre llamado Jairo todavía hay otros milagros acuérdate del caso de aquella mujer que tenía una especie de hemorragia continua y ya llevaba 12 años con esa enfermedad pero vamos a centrarnos en los que ya he dicho lepra ceguera sordera que más dijimos parálisis resurrección pero aprendamos una palabra difícil para que cuando usted vuelva a casa y le pregunten que aprendiste allá en la parroquia del padre Santi en ese encuentro que tenía tú le vas a decir aprendí la palabra revivificación porque resurrección es una palabra que debemos mejor reservar para aquello que es definitivo lo que le sucedió al mismo Cristo Cristo murió verdaderamente y resucitó y nos dice San Pablo Cristo una vez resucitado entre los muertos ya no muere más mientras que Lázaro si murió quiere decir que lo de Lázaro no fue como lo de Cristo entonces dejemos para Lázaro para la hija de Jairo y para el hijo de la viuda de Naín una palabra diferente una palabra técnica difícil que te va a servir para presumir cuando llegues a tu casa algunas personas solo podrán presumir con el perro de la casa pero bueno algo es algo cinco tipos de milagro lepra ceguera sordera parálisis y no sé ¿cómo es la palabra sofisticada que hemos aprendido? ¿cómo es la palabra que hemos aprendido? ya más o menos un 88% lo sabe revivificación es decir volver a la vida pero a esta vida porque resurrección es lo que sucede en el caso de Jesucristo y propiamente lo que nosotros los católicos creemos con respecto a la Santísima Virgen es que en ella ha acontecido una participación plena en la resurrección de su hijo eso es lo que celebramos en la asunción de la Virgen por última vez los cinco milagros son lepra ceguera sordera parálisis que hermosa que hermosa que es esta concurrencia que bella razón que la gente quiere tanto al pueblo samario ¿qué nos enseñan estos signos? porque hemos dicho que son signos cinco signos que nos enseñan cada uno de ellos empezamos por la lepra en la lepra hay dos elementos que destacar primero la lepra devora el cuerpo sabemos que el vacilo de Hansen el que causa la lepra ataca la parte cartilaginosa los cartílagos por eso ataca la nariz por eso ataca las coyunturas de los dedos donde hay cartílago ataca la lepra la lepra propiamente y Dios los libre hay muchos tratamientos eso está muy avanzado hoy pero siempre es bueno pedirle al Señor misericordia la lepra la lepra se come como si se estuviera devorando a la persona y al devorarla por supuesto la deforma ese es un aspecto el otro aspecto de la lepra es que según la ley de Moisés el leproso tenía que aislarse de la comunidad la ley la ley de Moisés mandaba que el leproso no podía vivir con la demás gente tenía que irse no podía vivir en comunidad por consiguiente perdía su familia perdía su trabajo perdía sus amigos quedaba convertido en un mendigo apenas diferenciable de un loco esa es la lepra y de ahí tomamos dos palabras la lepra devora y la lepra aísla son las dos dimensiones y ahora entendemos que cosa tan maravillosa es que Cristo sale la lepra porque cuando Cristo sana la lepra está dando una señal acuérdate los milagros son señales del reino y el milagro de Cristo da una señal la lepra te estaba devorando pero yo te reconstruyo la lepra te estaba aislando pero yo te devuelvo a tu familia a tu trabajo a tu vida normal te restituyo en tu dignidad y es señal de que es señal porque si pensamos bien el pecado devora el pecado se traga todo tu tiempo cuando una persona tiene un resentimiento todo el día se la pasa pensando en el daño que me hicieron el pecado devora tus días el pecado se traga tu vida la persona que está planeando un robo pasa horas y horas diseñando lo que va a hacer cómo se va a escapar qué va a organizar para que no puedan atraparlo el pecado devora tu vida la persona que se droga pasa de manera indolente días semanas meses y pierde la mayor parte de su vida la persona consumida en la lujuria da y da vueltas en su cabeza imágenes obscenas le visitan continuamente y se le va el tiempo en eso tu cuerpo es devorado por el pecado tu corazón es devorado por el pecado tu familia es devorada por el pecado el pecado es la verdadera lepra además el pecado te aísla la persona que va a hacer trampa procura que no se sepa la persona que busca pornografía trata de que nadie se dé cuenta la persona que se va a drogar trata de que el papá no se entere de que la mamá no sepa la persona que está haciendo impurezas con el novio o con la novia trata de esconderse en la oscuridad la persona que va a engañar tiene dificultad para sostener la mirada trata de esconderse en la lepra aísla el pecado aísla ahora entendemos que Cristo cuando curaba al leproso no solamente estaba teniendo un acto de misericordia con ese enfermito Cristo cuando curaba al leproso estaba dando una señal de lo que significa el reino de Dios cada uno por favor especialmente aquellos que sean víctimas de algún vicio piensen cuánto tiempo les consume eso cuánto tiempo de tu vida se te ha ido por el vicio del alcohol cuánto tiempo cuánto dinero se te ha ido en el casino cuánto tiempo cuánto dinero se te ha ido con el micro distribuidor de droga cuánto tiempo cuánto dinero cuánta salud pero hoy Jesús te dice y eso fue lo que mostró curando al leproso así como yo fui capaz con el poder de Dios de reconstruir el cuerpo del leproso así puedo reconstruir tu vida te dice Jesús hoy Jesús te dice yo te puedo reconstruir esos pedazos que se ha comido el alcohol yo te los puedo reconstruir hasta donde es posible yo puedo reconstruirte ese tiempo que se tragó el casino yo puedo reconstruirte ese tiempo que se perdió indolentemente por la pereza yo puedo devolverte como persona sana y como persona útil a la sociedad eso es lo que significa el milagro de la lepra yo creo que se le puede dar un aplauso a Jesús que fuera la lepra y cada uno mientras estamos predicando cada uno piense cuál es mi lepra qué es lo que me está comiendo la vida porque aquí no vinimos a pasar el rato nada más aquí vinimos a convertirnos a ser sanados y liberados la ceguera Cristo cura la ceguera y ahora nos preguntamos en qué condición vive el ciego no es difícil dar respuesta y creo que todos tendremos un rostro sombrío al describir la vida de aquellos que se encuentran en las sombras sin culpa suya por supuesto hay tanto que decir sobre la ceguera no ver los peligros no ver las oportunidades no poder distinguir al amigo del enemigo son apenas tres elementos que destacamos en la ceguera muchas de las ciudades de Colombia y esta es una vergüenza de Colombia tienen muy mal mantenimiento en las calles pasa en muchas ciudades que la gente va caminando ahí por lo que nosotros llamamos andén en otros países llaman la vereda o sea lo que está ahí pues frente a las casas y hay un hueco y ahí lo dejaron es un peligro el ciego si lleva alguien que lo acompaña o tal vez un perrito de estos que sirven de guía que son muy buenos o si va con su bastón trata de evitar esa clase de peligros estar ciego significa no ver el peligro en el que me encuentro y cuál puede ser ese peligro ese peligro puede ser entre otras cosas que tú no sabes cuánto tiempo de vida te queda si a ti te dijeran que te queda por ejemplo una semana de vida tú estás seguro de que seguirías haciendo lo que usualmente haces como si nada pasara a mí se me ocurre pensar que si tú estuvieras realmente seguro o segura de que te quedan tres días de vida tal vez llamarías para pedir perdón a quien hace rato sabes que tienes que pedirle unas disculpas un perdón ¿me vas a decir que tú no harías más oración si supieras que te quedan tres días de vida? hay personas que se las pasan se pasan el día viendo televisión viendo noticias viendo novelas no es que sea pecado necesariamente ver una novela pero si eso es lo único que tú haces en el día oye ¿y tú ya sabes cuántos días te quedan? ¿y si este año tienes que irte? hace años yo ayudaba a un grupo de oración en la ciudad de Bogotá y hacíamos oración y hacíamos oración teníamos una eucaristía especial el día 31 de diciembre para terminar el año es algo que no he perdido como costumbre me gusta mucho la santa misa para recibir el año nuevo y en aquella época en esas misas siempre hacíamos una oración especial recordando a aquellos que nos habían acompañado en otros años nuevos y que ya no estaban y también hacíamos oración una oración que me gusta mucho oremos por el primero de entre nosotros que tenga que irse a la eternidad uno no sabe cuánto tiempo le queda y me impactó mucho que hicimos esa oración y normalmente pues la gente celebraba varios años pero una vez hicimos esa oración de pidamos por aquel de entre nosotros que tenga que irse de primero y a las pocas semanas de un ataque cardíaco inesperado murió un señor que tenía menos de 60 años cuánto tiempo te queda o sea tú vas a seguir viviendo así hasta cuándo de verdad en serio tú cuánto tiempo crees que te queda es que somos unos grandes irresponsables y entonces cuándo vas a servir a Dios cuando uno llegue a la puerta del cielo le van a hacer esta pregunta amaste a Dios sobre todas las cosas amaste al prójimo como a ti mismo y según nos enseñaba una profesora de catequesis hace muchos años no sólo te van a preguntar amaste a Dios sobre todas las cosas sino también y eso ¿en qué se notaba? ¿se te notaba el amor a Dios? ¿en qué momento pusiste a Dios de primero en tu vida? ¿en qué momento se notó que Dios era tu opción primera y tu amor primero? ¿en qué momento se notó? ¿o se te fue la vida tratando de conseguir plata? ¿se te fue la vida tratando de conseguir novio se te fue la vida tratando de conseguir el puesto soñado el trabajo ideal ¿y cuánto tiempo creías tú que iba a durar ese trabajo? 30 años ¿y qué es eso frente a la eternidad hermano? entonces nosotros estamos ciegos estamos ciegos porque desconocemos eso estamos ciegos porque nunca sabemos cuando nos estamos despidiendo por última vez ¿a ustedes no les ha pasado que se muere un vecino un pariente un amigo y lo primero que uno se acuerda es cuando lo vio por última vez ¿si les ha pasado eso? claro ¿y no les ha pasado que cuando uno se acuerda de la última vez que se vio con esa persona uno no pensaba que iba a ser la última vez es decir uno se estaba despidiendo pero uno no lo sabía uno se estaba despidiendo de esa persona y uno no lo sabía entonces uno tiene que decir yo vivo en la ignorancia yo vivo en la ceguera ¿y cuál es la manera de curar esa ceguera? pues solo hay dos maneras de curar esa ceguera hay santos como Santa Rosa de Lima que han recibido una revelación de Dios que les dice la fecha exacta de la muerte yo no sé si yo quiero eso Dios le reveló a Santa Rosa de Lima la fecha exacta de su muerte ella la supo con anticipación yo no sé si yo quiero eso la otra manera que es la que propone el evangelio para todos es vive en la fidelidad y en el amor a Dios vive cada día como si fuera el último vive vive cada día en paz con Dios y con los hermanos cuando le preguntaron a San José María Escribá de Balaguer el fundador del Opus Dei cuando le preguntaron que se necesitaba para enmendar una vida él dijo tres cosas cultivar la virtud extirpar el vicio y examinar la conciencia para distinguir las dos cosas examinar la conciencia yo tengo que mirar día a día noche a noche en que estoy para donde voy porque hay gente que anochece y no amanece por eso es muy importante que sepamos que mañana los que amanezcan aquí los esperamos a las tres de la tarde porque quizá mañana y bueno y qué pasó con fulano no, no anocheció y no amaneció y el predicador qué pasó no, ahí quedó esa fue su última predicación pero por lo menos nos enseñó que había que amar a Dios y ahí acabó ese fue su testamento entonces la ceguera es ceguera de los peligros ceguera de los amigos estamos ciegos al amor de Dios quién de ustedes aquí es realmente consciente del amor de Dios a ver quién levante la mano y qué es realmente consciente del amor de Dios hay unos que levantan la mano otros dudan otros levantan la mano y luego se arreglan el cabello pueden bajar la mano y ahora yo les hago una pregunta a los que levantaron la mano y a los que no levantaron la mano ¿por qué nadie lloró? ¿claro? te están diciendo que el Dios del cielo y de la tierra te ama y tú ah muy bueno tomo nota perfecto yo a veces molesto mucho a las personas solteras que están tratando de agarrar el tren o si no el humo o lo que sea es interesante hablar con esas personas que tienen esa preocupación interior si a una mujer que tiene ese deseo enorme de casarse como me decía una vez un empleado del convento de Santo Domingo en Bogotá me contó que se iba a casar y le dije ¿estás seguro? ¿seguro de casarte y seguro de que es la persona? me dice sí padre estoy seguro yo me caso porque me caso así me muera de eso estaba convencido el hombre entonces la pregunta es esta si a una de esas mujeres que están buscando a ver como que aparece que mantienen el radar prendido a ver que aparece que aparece que aparece que asoma en el horizonte si a una de esas mujeres le dijeran mira hay un príncipe ruso que está interesado en ti bueno yo no sé que tan atractivo sea un príncipe ruso entonces digamos el hijo del grande y exitoso empresario de la compañía maravillosa que tiene ganancias no sé cómo está interesado en ti estoy seguro que esa muchacha no dice ah bueno perfecto bien tomo nota en primer lugar salta como un resorte en segundo lugar llora se agarra el cabello llama a tres amigas le consulta a la mamá lo pone como estado actualización de estado en facebook amigas el amor ha llegado a mi vida pregunta de verdad conocemos el amor de Dios y la respuesta es que no estamos ciegos estamos ciegos de verdad cuando Cristo sana la ceguera nos está ayudando a descubrir lo mucho que ignoramos por ejemplo cuánto tiempo nos queda en esta tierra el poder y el daño de nuestros enemigos es decir cuánto daño hace el pecado la grandeza del amor que papá Dios nos tiene es decir quienes somos para él eso es lo que Cristo nos da cuando cura nuestra ceguera la sordera que importante tener el oído abierto Juan capítulo 10 mis ovejas conocen mi voz pero hay muchos que no conocen la voz de Cristo hay muchos que viven ignorantes desde la voz de Cristo hay muchos católicos que no tienen ni idea de lo que dice la Biblia hace poco estuve en un entierro estaban preparando en la funeraria el cadáver y entonces pregunta el empleado de la funeraria a la esposa del difunto señora con el más absoluto respeto hay algo más que podamos hacer por usted en este momento tan difícil hay algo más un vestido algo que fuera importante para su esposo que usted quisiera que pusiéramos en el ataúd a veces ponen por ejemplo las gafas a veces ponen por ejemplo una flor no le veo yo mucho sentido a eso pero bueno se acostumbran y ya digo bueno había una Biblia que a él le gustaba tanto entonces van a enterrar al muerto con la Biblia que nunca leyó y esa es la historia de muchos católicos de que le sirve a esos gusanos que se han de tragar ese cadáver de que le sirve esa Biblia a ellos esa Biblia no era para los gusanos esa Biblia no era para el muerto esa Biblia era para dar vida y hay mucho católico que está sordo a la palabra de Dios y sabes cuál es la principal causa de sordera del pueblo católico ante la palabra de Dios que creemos que ya lo sabemos todo ah yo eso ya me lo sé me parece tan triste que hay gente que se sabe la letra de tantas canciones yo tengo sobrinos y sobrinas que pueden cantar de memoria en inglés siendo su lengua original en español y pueden cantar en inglés 25 30 40 canciones en inglés yo quisiera saber cuántos versículos saben recitar tú crees que se puede vivir así y morirse uno y llegar al cielo y decir bueno aquí vengo a que me dejen entrar a que lo dejen entrar a que bueno pues se supone o sea que ahora yo entro no y resulta que desconocemos las promesas de Dios y desconocemos al Dios de las promesas y eso en que se nota padre me van a decir algunos y yo sé que algunos van a ir donde el padre santi y le van a decir padre ¿por qué nos regaña tanto fray Nelson? ¿saben que se nota? se nota en que en los centros comerciales cuando ponen una librería para vender cosas de nueva era el negocio funciona y yo hago esta pregunta ¿cómo es posible que ese negocio funcione? ¿cómo es posible? porque la gente compra y la gente que compra ¿quiénes son los musulmanes por casualidad? ¿quiénes están comprando porquerías de la nueva era? ¿quiénes? los católicos y se lee en el último libro conoce tu ángel y lee como voy a conocer cómo mandar tu fuerza magnética hacia el cosmos y recibirla voy a leer la fuerza magnética historias de los templarios y otros escándalos de la iglesia católica voy a leer eso voy a leer eso a leer a leer los templarios el código de da vinci de las grandes y peores porquerías blasfemas que se hayan escrito en esta tierra se vendieron muchísimos libros y mucha gente fue a la película y esos libros ¿quiénes los compraron? ¿los musulmanes? ¿los hinduistas? ¿los jarekrisna? los católicos y ese católico que llega hasta la última página del código de da vinci tiene una biblia llenándose de polvo en la biblioteca y luego va y se presenta donde Cristo y dice bueno ya llegué cuidado no les vaya a suceder que Cristo diga lo que anuncia el evangelio no te conozco no te conozco y no te conozco porque tú tampoco me conoces porque tú no sabes quién soy yo porque tú tuviste tiempo para explorar morbosamente si había algo entre Jesús y la magdalena que esa es la porquería principal del código de da vinci para eso tuviste tiempo no tuviste tiempo para leer el evangelio para orar con el evangelio no tuviste tiempo para postrarte ante el santísimo y sabes por qué porque vivías postrada ante el televisor es muy importante que hagamos un cuadro todas las semanas número de horas ante el televisor versus número de horas ante el santísimo ¿sabes qué ejercicio hice el otro día en internet? tomé una foto encontré mejor dicho esa no la tomé yo encontré una foto de un grupo de adultos viendo la serie final de béisbol de los Estados Unidos vieras las caras de preocupación el interés absoluto la concentración total en la parte izquierda estaba la pantalla y en la parte derecha el poco agente si tú tapabas la parte izquierda parecía que todos los de la derecha estaban adorando al santísimo con ese interés con esa preocupación con esa seriedad esos son nuestros católicos un partido de béisbol un reinado de belleza el último capítulo de una telenovela la final de yo si me llamo yo no me llamo como se llame ahí está la gente postrada 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 ante la pantalla oh pantalla pantalla hermosa hazme feliz y ante la palabra de Dios y ante el santísimo y al lado del enfermo y del pobre cuantas horas a la semana cuantas horas al lado de los pobres 0.004 horas de telenovela 19.5 estoy listo para morirme y llegar donde Jesús Jesús te tengo datos de todas las telenovelas estamos estamos sordos y nuestra peor sordera es que creemos que ya conocemos la palabra de Dios por eso y esto no me lo ha pedido el padre santi que de hecho no sé dónde está allá está por eso quiero que ustedes se sientan orgullosos de la parroquia del señor de los milagros y de la escuela de la fe que es la escuela de la fe lo mismo que los demás grupos y actividades todas las actividades son importantes todas pero que es eso es tomar en serio lo que significa ser católico oiganme bien es que estoy hablando en serio háganme el cuadro hagan una tabla número de horas de telenovela el lunes número de horas de adoración al santísimo número de horas de biblia número de horas de servicio comunitario ustedes descubrirán con tristeza que llevamos una vida vana y superficial y ya usted sabe cuáles son nuestras disculpas son los cuatro anteojos esos son yo no le hago mal a nadie yo no soy ningún santo el fin justifica los medios yo me merezco un poco de descanso es normal todo el mundo lo hace y al final por favor entiérrenme con mi biblia preferida pues yo me opuse a que se enterrara ese hombre con una biblia yo me opuse le dije en ese momento tan difícil le dije a esa señora perdóneme perdóneme por favor yo sé que es un momento emocionalmente muy duro pero yo creo que esa biblia le puede aprovechar mejor a los que pueden leerla la biblia no puede ser un libro muerto que se entierra con los muertos tenemos que ser curados de la sordera y donde se cura uno de la sordera asistiendo a los retiros las convivencias los grupos acudiendo a la comunidad cristiana aquí para eso me han invitado o yo creo que para eso me han invitado para eso para que salgamos de nuestra sordera a ver como eran los milagros lepra ceguera sordera parálisis parálisis y la parálisis es algo que afecta a muchísima gente mucha gente tiene parálisis sobre todo los domingos les da una parálisis a la poltrona una parálisis al sofá una parálisis les da una parálisis ay terrible vamos que hay retiro en la parroquia no me siento como paralítico no sé vamos que hay rumba corrida se me quitó se me quitó estoy perfecto Cristo Cristo tiene que curarte esa parálisis el papa francisco ha hablado mucho de la parálisis del pueblo católico a mi me gusta como nos habla el papa francisco porque nos está cuestionando continuamente hay que ponerse en movimiento que fácil es criticar desde lejos que fácil hay esos jóvenes ruidosos pero dejen que sigan haciendo ruido y llamamos a la policía y a veces de verdad toca llamar a la policía no lo niego pero además de llamar a la policía ¿qué más haces tú por los jóvenes? ¿cómo los apoyas? ¿cómo los escuchas? ¿tú no te das cuenta? que estamos viviendo en un tiempo donde los jóvenes prácticamente se crían solos se crían en la calle se crían con lo que aprenden en internet se crían con lo que aprenden en su pandilla o grupo entonces hay que curarse de la parálisis y curarse de la parálisis ¿qué es? es integrarse a una comunidad a un grupo yo estuve predicando hace unas semanas un retiro muy hermoso en la ciudad de Palmira Palmira como ustedes saben es clima más bien cálido creo que un poquito menos que Santa Marta pero es un clima calientito y me decían los de allá me decían mire hay un problema aquí en Palmira cuando se organiza una actividad si caen tres gotas todo el mundo se vuelve paralítico llovió ya no se puede ir ya no se puede rezar ya no se puede cantar ya no se puede predicar ya no se puede hacer nada es decir la lluvia es la diosa y señora la que hay que plegarse oiga que poquito que es nuestro amor pero que chiquito que es nuestro amor yo espero que Santa Marta esté en una mejor condición que Palmira en ese sentido pero en Palmira lo que me dijeron pues aquí caen cuatro gotas y ya la gente ya no podemos ir porque porque la lluvia me vuelve paralítico como si todos fueran de merengue no me voy a disolver si me cae la lluvia Jesús Jesús cura la parálisis Jesús te levanta te levanta hay que levantarse del Facebook y eso que lo escuche también Fray Nelson hay que levantarse de internet hay que levantarse de las redes sociales tienen ustedes en su casa de esa gente que está la familia comiendo y este así con sus botoncitos y le dicen pero suelte ese aparato y lo suelta pero sigue viendo la pantalla le preguntaban a una adolescente edad catorce años y medio ¿cuál crees tú que sería el mejor adelanto tecnológico? dijo ella que uno pudiera actualizar el Facebook con los ojos que bárbaro salga de esa parálisis salga de la comodidad salga de su vida tan cuadriculada de ese tiempo para que Dios le dé una sorpresa vaya a un retiro espiritual intégrase en su parroquia haga parte de un grupo deje que Dios le dé una sorpresa que le dé un abrazo eh que Dios le dé un abrazo a ver sácate que ese tiene que quedar muy claro lepra a ver vamos en orden ¿no? lepra hay unos que dijeron revivir 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 a ver revivir ¿cuál era? Así podía pronunciar Revivificación Cristo nos da vida nueva Cristo que resucitó a la hija de Jairo Revivificó a la hija de Jairo Revivificó a Lázaro Revivificó al hijo de la viuda de Naín Dios puede darte nuevamente vida Y esa es la aplicación de esta enseñanza Pídele al Señor que te dé vida Dame vida ¿Sabe por qué les enseñé esa palabra tan rara? Porque revivificar significa dar de nuevo vida Y usted dirá ¿Por qué de nuevo? Porque ya la recibiste hermano en el bautismo Lo que pasa es que tienes ese bautismo En un sueño más profundo que el de la bella durmiente Revivificar es Que tomes tu bautismo y lo pongas a trabajar Revivificar es Que ya no seas de aquellos de los que habla Apocalipsis capítulo 3 Tienes nombre de vivo Pero estás muerto Revivificar es Que tú puedes decirle al mundo ¿Quién es el Señor? Que no eres una ficha dentro del juego del mercado global Que no eres una estadística dentro del mundo De la publicidad y la manipulación mental Revivificar significa Revivificar significa que hay dentro de ti Un principio nuevo de acción Que se llama el Espíritu Santo de Dios Revivificar es que se cumple en ti Romanos capítulo 8 Estos son los hijos de Dios Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios Eso es revivificar Y ahora yo les voy a hacer una pregunta para terminar Y para acercarnos al momento cumbre El momento de la Eucaristía ¿Ustedes quieren una parroquia muerta O quieren una parroquia viva? ¡Viva! Les pregunto y me hacen el favor de responder en serio Les pregunto como Josué le preguntó al pueblo Antes de cruzar el Jordán ¿Ustedes quieren una parroquia muerta O quieren una parroquia viva? ¡Viva! Si ustedes quieren una parroquia viva La parroquia viva no se hace con gente muerta Entonces yo te hago esta pregunta Parecida a la que hizo el presidente John F. Kennedy No preguntes lo que los Estados Unidos pueden hacer por ti Pregunta lo que tú puedes hacer por los Estados Unidos Es el famoso discurso de John F. Kennedy Ahora yo te hago esa pregunta Pero no para que la respondas en este instante ¿Qué es lo que tú, tú le vas a dar? En tiempo, en talento, en dones También dinero se necesita Yo veo que mi hermano sacerdote, el Padre Santi Tiene la consigna de no pedir dinero Y decir que el dinero va a llegar Y él tiene una fe muy grande que el dinero llega Y eso es bonito Eso es muy bonito Y usted no se edifica, Padre Santi Yo le doy gracias por eso que usted hace Porque usted tiene amor a la evangelización Pero yo les digo una cosa Aunque el Padre Santi no los esté cansando Pidiendo dinero Ustedes y yo sabemos que la plata hace falta Ustedes y yo sabemos que hay que meterse la mano al bolsillo Y por eso cuando yo pregunto de revivificación Estoy preguntando ¿Qué es lo que usted se compromete a aportar a su parroquia? ¿En términos de qué? Talento Dones Tiempo Alegría Colaboración También dinero También hace falta No nos digamos mentiras Eso es lo que hace falta Bueno hermanos Ya nos damos cuenta ¿Qué es lo que hemos aprendido en esta charla? Miren Que los milagros no son solamente Expresiones de misericordia Sino señales Signos del reino Y hemos tomado cinco milagros típicos de Cristo Y los hemos aplicado a nuestra vida Los cinco milagros ya ustedes se los saben de memoria Para que sea más interesante Las mujeres dicen el primero Los hombres el segundo Las mujeres el tercero Los hombres el cuarto A ver como es Las mujeres Lepra Lepra Hombres Yo creí que había más hombres Tercero Creí que había más mujeres Cuarto Por ahí dijo uno Confusión El cuarto es Caralho Y el quinto Felicitación De pie por favor Vamos a pedir el don del Espíritu Santo Ahora entiendes por qué Todos necesitamos sanación Todos Y todos necesitamos liberación Todos Toditos Pidamos al Señor Que nos visite con su espíritu Uno para qué viene un retiro Para cambiar de vida hermano Usted no sabe cuánta vida le queda Y qué fue lo último que hizo Ver el final de la novela Y murió No, eso no puede ser Qué fue lo último que hizo Venía de la adoración al Santísimo Y agotado por el esfuerzo Cayó en el umbral De su casa Y en ese momento Falleció Eso es distinto Eso ya aguanta Señor Papá Papá Dios Renuévanos con tu gracia Revivifícanos Danos Danos nueva vida Señor Haz que nuestro bautismo Empiece a trabajar Empiece a funcionar Señor Danos esa gracia Esa fuerza Quítanos La lepra Quítanos la ceguera Quítanos la sordera Quítanos la parálisis Danos nueva vida Señor Renueva Con el poder De tu espíritu Más y más Esta comunidad Señor Porque queremos Una parroquia viva Una parroquia colmada De tu gracia Tomámosle tu espíritu